En principio, esta carta surge de las reflexiones que se hacen en el movimiento síndica y en los movimientos sociales respecto a la necesidad de habilitar no solo protestas ante los ataques de los gobiernos, ante unas políticas que atentan contra los derechos, que han atentado en múltiples aspectos contra los derechos a una calidad de vida suficiente, a prestaciones sociales, a los servicios públicos, a las condiciones de trabajo, a los derechos laborales. Es decir, sería ingente el listado de los ataques que la población está recibiendo para posibilitar que la salida a la crisis la paguemos el conjunto de la ciudadanía en favor de una minoría social de precisamente la más favorecida. Es decir, lo que pretenden es recoger todos los recursos posibles y destinarlos a los que más tienen. Llevamos ya seis, siete huelgas generales en Euskal Herria en los últimos tres, cuatro años y nos parece que debemos no solo saber protestar sino también saber proponer. Y para proponer lo que queremos con este proceso es dar la voz a los ciudadanos y ciudadanas, a las personas que viven en Euskal Herria. Tenemos que agruparnos, tenemos que buscar las sinergias entre los movimientos sociales y las organizaciones sindicales que creemos que este sistema no sirve, que hay que darle la vuelta, que hay que buscar otro tipo de sociedad que satisfaga las necesidades de las personas, como decía, que habitan en Euskal Herria. También queremos con esta carta conocernos, impulsar que las personas entiendan de la oportunidad, del interés, de la rentabilidad de estar organizados y organizadas. Es decir, de fortalecer las organizaciones sociales. Queremos también, sabiendo que con el discurso no basta, impulsar las movilizaciones y queremos, en definitiva, buscar soluciones. Y la solución pasa no por arreglar este sistema, sino por echarlo abajo y construir otro nuevo. Con estas reflexiones, bueno, se constituyó una asamblea de organizaciones sociales y sindicales a nivel de Euskal Herria. Participaron más de 50 organizaciones en el mes de mayo, después de la última huelga general y, a partir de entonces, ya hemos hecho toda una serie de asambleas. Este proceso lo que plantea no es una carta social la cual debe ser sancionado por los ciudadanos y ciudadanas o por la población, sino lo que planteamos es que hay que construirla entre todos y todas. Por lo cual, como método de trabajo lo que planteamos es unos ejes sobre los cuales debatir y hacer reuniones a niveles locales, en barrios, en pueblos y todas las aportaciones que se hagan toda la gente que quiera participar, desde la pluralidad, trasladarlo a nivel de comarca y de niveles comarcales se enviarán estas aportaciones a un grupo de trabajo, el grupo impulsor a nivel de Euskal Herria, que redactará en base a todas esas aportaciones las reivindicaciones, los derechos que entendemos que toda persona, por el hecho de vivir en Euskal Herria, debe, a los cuales debe acceder. A partir de entonces, vamos a entrar en un debate de para qué queremos esta carta. Tenemos unas ideas generales, pero queremos saber para qué. Y eso también va a estar decidido por las personas que hayan participado en este proceso, que insistimos, intentamos que sea lo más amplia y lo más plural posible. Gracias. Gracias.